Música Flash, 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 de donde viene la luz, a donde que mirar Ash, 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 fuma siempre el doble de la ruta natural Flash, 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 de donde viene la luz, a donde que mirar Ash, 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 fuma siempre el doble de la ruta natural Echa un vistazo, mejor no saber que conocer algo y no querer recordarlo Como sombra que lleva al diablo, al lado un soldado, al destino se le puede echar una mano Echa un vistazo, check this out, los adictos a la tele prefieren mi fraude En un club del sur, vi tu virtud de Ruth Sides out, I see you, what you want Lo siento, no tienes tiempo, tienes un sueño, escuchándome porque no tienes talento No es cuestión de huevos, echa un vistazo, no me cago, pero lo que digo lo hago Me cargo pelmazos de un plumazo, trabajo mi estilo, no me llames vago Échale hierro, déjale este hielo, serio premio, quieres serlo pero no cerdo Ya te estoy viendo, en mi primer concierto, aplaudiendo al cielo, es cuestión de tiempo Y un componente menos, gasta el dinero, se de buen precio y doscientos se devolvieron Ya te estoy viendo, raperos nuevos, empieza el juego Cuando tu grupo y se fueron, hasta muero, líder del movimiento Estar en mi puesto, te has propuesto, aunque yo solo sea el sexto Pensamiento dentro del instrumento, el perro en celo ha vuelto De un solo golpe lo reviento, mal comportamiento, habitual los hechos Sala y vomita mis versos Flash, 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 de donde viene la luz, a donde hay que mirar Flash, 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 como siempre doble la ruta natural Flash, 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 de donde viene la luz, a donde hay que mirar Flash, ash, ash, como siempre doble la ruta natural Bajos de cien, me la suda, la mente más pura, del vientre a la tumba No en el tren que vas tú, aquí ya solo subirá la temperatura Frente a la cruda, realidad entre las dudas Por salvar su culo, tú ves prensa, la juda Su única verdad será pa' siempre la suya Su única verdad será pa' siempre la tuya No se escribe sin mano, mientras se vive Sigamos en tramos que investigamos Sin explicarnos cuál es el fin, descifrarlo Solo aquel que no se rinde sin más Podrá lograr que se acerque Más me'n bestes draus, setz Sätze aus Platón, schätz es auch, bis zum letzten Hau H.A.M.I.D. Identität Steht für Authentizität Ich muss mein Pessimismus besiegen, Tag Für Tage, die ich's gewusst, hätt ich nie geklappt Auch wenn da dich ein Blut klebt und das Schwein gut geht Du stehst, anda im Grab, weil du's krebs Somos el norte, vais atrás como remolque Los tomo como deporte y al micrófono Mejor que todo lo que escribe sin cabeza Se crean Steven King Yo vine, vive, sí, llámame César Antes oí decir, ahora te pesas, quieres salir de ti Tu mente presa Se persigue a sí misma, hace ir deprisa Si troqueza, recta, se nos mide, estilo ni la recta H.A.M.I.D.I. Cortón de envidia, kill si no progresas Imprescindible aquí, nosotros investigamos la cresta H.A.M.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.